Tiene la palabra el diputado, el senador, Jorge Carlos Ramírez María. Señores legisladores, con su permiso, señor presidente, cárcel, sin piedad, caiga quien caiga, hasta donde tope, para los que roban combustible, cárcel, castigo, claro que queremos eso, exactamente eso, y sin distinciones, el problema es que en ese camino ocurren muchas cosas que nos llevan primero a la duda, pero peor cuando hay una contradicción franca en el gobierno, entre lo que dice, lo que hace, entre lo que dice un día y dice el otro, y esto es lo que motiva el interés del poder legislativo de llamarlos a comparecer, de llamarlos a dar explicaciones, pero distingamos, estimados amigos, no estamos hablando hoy del robo de combustible, estamos hablando de la actitud del poder ejecutivo frente a las facultades del poder legislativo, y ponerse a defender a ultranza, el hecho de que sean compañeros de partido los que no asistieron a dar la cara, disminuye las facultades del poder legislativo, esa indignación no es por el robo de combustible, es porque se piense que podemos hacer a un lado al poder legislativo, esa indignación es porque los mismos que están pidiendo cárcel no son capaces de defender y exigir que vengan los funcionarios a decirnos cómo van a meter a la cárcel a los que merecen esa pena. Contradicciones hay todos los días y por todo. Señores, ¿de qué estamos hablando? De sabotaje. Sabotaje está regulado por el artículo 140 del Código Penal Federal, el Código establece una pena totalmente diferente y un trato diferente al robo de combustible, el presidente dice sabotaje, sus funcionarios hablan de robo de combustible, estamos hablando de cosas diferentes. El presidente dice que son 60 mil millones, aquí el secretario de Hacienda dijo que eran 30 mil millones, los dos son cifras escandalosas, pero merecemos saber exactamente de qué estamos hablando. Contradicciones, dudas, inquietudes, ¿de qué estamos hablando cuando se dice que van a comprar 5 mil pipas? ¿Cuánto tiempo el gobierno está previendo que va a durar esta situación? Una cosa es pedirle a los ciudadanos sacrificio, porque estamos combatiendo el robo de combustible, pero al mismo tiempo estamos obligados a darle explicaciones, estamos obligados a decirles cuánto tiempo, cómo, y sobre todo a dar el ejemplo. Tenemos que tener mucho cuidado. La intención de los que hoy están defendiendo el derecho del Ejecutivo de mandar al diablo al Congreso es crear dos frentes, los que apoyan el robo de combustible y los que se oponen patrióticamente a esta actividad ilícita, los que obstaculizan la tarea del presidente más valiente de la historia. Quiero decirles que esta decisión que ha tomado el presidente merece todo el respaldo de la ciudadanía, pero no nos lleva a ningún resultado positivo cuando se cree que sólo el presidente la puede hacer, cuando se obvia a un poder que es el poder equilibrante al que le tiene que rendir cuentas. No estamos oponiéndonos a la tarea del presidente, celebramos la manera definitiva, la manera clara con que combate este ilícito, pero eso merece explicaciones. Estimados amigos, el problema no es que sea el presidente que más veces sale ante los medios de comunicación, el problema es quién nos da las respuestas que necesitamos, el problema es quién nos explica qué va a pasar, el problema es que aún no vemos ningún resultado y sí vemos un gran sufrimiento de quienes poco o mucho hacen un esfuerzo para trabajar y los vehículos son una parte indispensable de eso. Estimados amigos, hay que hacer que vengan y les dejo este reto, no pongan obstáculos a la comparecencia, que vengan y que hablen todos, preguntas de un minuto y respuestas de los funcionarios, libres de tiempo. Vamos a saber y a desahogar qué va a pasar y qué sigue para México en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado, senador.